y bueno amigos se llegó el fin de semana y con eso se viene una de las sorpresas más gratas que se pueden haber asomado en estos días la verdad es que después de un día súper cansado súper 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 cansado lo mejor que podíamos hacer es irnos de vacaciones así mis amigos ya fuimos a la subasta y tuvimos un día bastante especial pues lo que se viene ahora es una aventura bastante bonita nos vamos para harrisburg pensilvania así que no se lo pueden perder que este viaje va a estar súper increíble vamos a tener buenas vistas buenas aventuras y la vamos a pasar súper bien en familia así de que no se diga más vamos a disfrutar con toda la familia síganos no 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 ¡Suscríbete al canal!